Nosotros tenemos un área de desarrollo de turismo sustentable que precisamente procura fomentar este tipo de acciones para cuidar los destinos turísticos con un criterio de sustentabilidad. Hemos hecho importantes acciones como lo es la certificación en buenas prácticas de sustentabilidad de 12 hoteles, es un trabajo que hemos venido haciendo de la mano de Codesin y de Concelva y adicionalmente estamos haciendo este esfuerzo para sostener la certificación de esta playa. Esta es una playa que tiene certificación de playa limpio junto con la playa El Verde Camacho. Esta es la tercera jornada que realizamos desde que yo asumí la secretaría y hemos realizado otras dos, una en el Maviri y otra en el TAT. Es una acción que queremos dejar implementada por parte de la Secretaría de Turismo y por parte de la Dirección de Desarrollo y Turismo Sustentable. Por un lado, hacemos que todos se involucren, que todos los funcionarios y todo el equipo de trabajo de la Secretaría se involucren en el cuidado del medio ambiente y se genera conciencia. El principal atractivo de Mazatlán son sus playas y esta es una de ellas, esta es una playa en donde se concentra un gran número de hoteles. Gracias por ver el video.